... Sí, bueno, nosotros hace un año aproximadamente habíamos hecho una minuta de comunicación similar pidiendo información acerca de la situación del estacionamiento medido y se nos dijo que no se podía prender una información objetiva porque hacía muy poco que se estaba implementado el sistema, que hacía 6 meses, que la gente se estaba acostumbrando al sistema, lo que nosotros consideramos que era verdad, entonces esperamos un tiempo prudencial para el mismo. Nosotros ahora lo que queremos es saber bien cuál es la recaudación del estacionamiento medido, cuáles son los gastos fijos que se tienen mensualmente por implementar el sistema, saber si se están realizando o no las multas correspondientes porque ya lo que se puede ver es que cuando hay un auto en infracción hay un cartel de aviso de que está el auto en infracción pero no una multa. Entonces nosotros lo que queremos hacer es avanzar con el sistema porque si bien esto ha ordenado el tránsito al menos en lo que es la mañana cañadense, en lo que sea para los mismos cañadenses y para las personas que no visitan y ver si se puede avanzar, avanzar en lo que es colocación de parquímetros, si el sistema es rentable, esto redundaría en un beneficio para todos, para las personas que tendrían un parquímetro en la esquina para poder ir a pagar el estacionamiento y no tener que andar buscando a lo mejor mucho tiempo a alguna de las chicas que están realizando su labor o porque alguno no está bien, hay negocios que venden, comercios y demás pero a lo mejor uno se le terminaron, no tuvo la precaución de comprar y es bastante engorroso y ver si hay que incrementar el número de cuadras o no. Para todo esto obviamente que tenemos que tener información de cómo está funcionando el estacionamiento medido. Creo que es un sistema que no porque haya tenido origen en nuestro bloque el proyecto, sino porque creo que ha sido un sistema que ha beneficiado a Cañada de Gómez, al menos lo que es el reordenamiento del tránsito en los horarios de mañana. Así que esa es la información que estamos pidiendo y esperemos que pronto nos la brinden para poder realizar a lo mejor algunas modificaciones en la ordenanza sobre el tema. ¡Gracias!